Bueno, de los grandes fenómenos territoriales contemporáneos, tal vez el más interesante y el más acuciante es el de la aglomeración urbana. ¿Qué es el fenómeno de la aglomeración urbana? En nuestro medio se conocen estos fenómenos como aglomeraciones supramunicipales. Sin embargo, toda la gestión de los problemas que se originan en torno a esas dinámicas de aglomeración urbana se gestionan desde el municipio. Y el municipio hace mucho tiempo fue desbordado en sus contenedores político-administrativos y en sus capacidades institucionales por estos fenómenos. De manera que la ausencia de capacidades institucionales para gestionar los fenómenos de la aglomeración urbana será tal vez uno de los problemas más graves que enfrentaremos en las próximas décadas.